¡Hola chicos! Ahora vamos a jugar a... ¡Escondite de Miedo! Para descubrir dónde está el monstruo, tendremos que mirar aquí. ¡Una, dos, tres! ¡Y lo abro! ¡Preparados! ¡Una, dos y tres! ¡Valores! Es por ahí, la flecha. La ha dibujado alguien muy malo. ¡Aquí está! ¡Aquí vive! ¡Sete está ahí! ¡Viva ahí! ¡Aquí! ¡Aquí vive! 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 ¡A